¿Cuál fue su opinión sobre el SQT? No, no le puedo decir. Lo que juzga el árbitro es lo que corresponde. No puedo decirte lo que el jugador es lo que es. Y tengo la seguridad absoluta de que Pascal, nuestro jugador, no tuvo mala intención. Y estoy 100% seguro de que mi jugador Pascal no tenía mala intención. De YouTube de Telemundo Deportes.